¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron? Espero que estemos todos muy bien y alegres el día de hoy. Vamos a iniciar nuestra clase de matemáticas. Una para sentarnos, dos para guardar silencio y tres para poner mucha atención. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece si iniciamos con una activación? ¿Todos listos? Levántense de su lugar. Ahorita continuamos con la clase. En la selva me encontré, en la selva, canten todos, un animal particular, un animal particular que ponía su manito así, que ponía la manito así, y hacía sí, 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 y hacía sa, 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 y hacía sí, 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 y hacía sa, sa, sa. En la selva me encontré, en la selva me encontré, un animal particular, un animal particular, que ponía su manito así, que ponía la 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 manito así, que ponía un piecito así, que ponía un piecito asá, que ponía la cabeza así, que ponía la cabeza asá. Y así, 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 moviendo el pie en la cabeza y en la mano. En la selva me encontré, en la selva me encontré, un animal particular, un animal particular, que ponía la manito así, que ponía la manito asá. Vamos a iniciar nuestra clase, una para sentarnos, todos listos a sentarse. El día de hoy vamos a ver nuestro tema de matemáticas, vamos a hablar sobre figuras geométricas planas. Sí, las figuras geométricas planas, y tenemos aquí estos ejemplos. El primero, ¿cómo se llama? Cuadrado. Esta es una figura plana, cuadrado. Tenemos otra, rectángulo. Rectángulo. Puedes irlos haciendo en tu cuaderno como práctica, cada una de estas figuras. Triángulo. Muy bien. Otras figuras, nada más tenemos aquí, rombo. Rombo, aquí la tenemos. Romboide. Aquí está. Trapecio. Aquí está. El triángulo, pues ya lo conocemos, ya lo habíamos puesto acá. El triángulo y el trapecio. El trapecio y el trapezoide. El trapecio es este. Y el trapezoide. Aquí lo tenemos. Pentágono. ¿Por qué pentágono? Porque tiene cuántos lados. Vamos a ver, los contamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Tiene cinco lados. Pentágono. Vamos a ver cuántos lados tiene un pentágono. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Tenemos un hexágono. Tenemos un hexágono. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hexágono. Muy bien. Ahora vamos a ver las figuras geométricas que son los triángulos. Los triángulos son polígonos de tres lados. Según sus lados, es como nosotros debemos clasificarlos. Según sus lados, son tipos de triángulos. Son el triángulo equilátero. ¿Por qué es equilátero? ¿Por qué equilátero? Porque tiene tres lados iguales. Tiene la misma medida de este lado y este otro lado y este. Los tres lados tienen que tener la misma medida. Son tres lados iguales. Uno, dos y tres. Tenemos otro tipo de triángulo que es el isósceles. El isósceles solamente tiene dos lados iguales. Aquí lo tenemos. El isósceles solamente tiene dos lados iguales y contamos uno y dos. Son los dos lados iguales. Porque el de abajo, este lado es más corto. Así que el isósceles tiene dos lados iguales. Muy bien. Ahora tenemos otro triángulo que pertenece también a los polígonos, que es el triángulo escaleno. El escaleno tiene tres lados iguales, no desiguales. Tres lados desiguales. ¿Por qué desiguales? Porque tanto este lado como este otro y este tienen diferente medida. No tienen la misma medida que el equilátero, que sí lo tienen tres lados iguales. Este no. Los tres son diferentes. Pero el equilátero sí los tiene los lados iguales. Muy bien. Tenemos también ahora lo que es los cuadriláteros. Los cuadriláteros que tenemos aquí, que son figuras de cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. El rombo. Uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Todos los lados, por eso se llaman cuadriláteros, de cuatro lados. Vamos también a ir conociendo las figuras, los cuerpos geométricos. Los vamos a repasar en la próxima clase, que son los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros son todos los que tienen las caras planas, que no tienen cuerpos redondos. Las caras planas, los poliedros. Y entonces los cuerpos redondos que tienen alguna parte del cuerpo geométrico lo tienen redondo, que viene siendo un cilindro, un cono y una esfera. Esos serían los cuerpos redondos. Y los poliedros, que son los que vamos a ver en la próxima clase, son todas las figuras con caras planas. Y entre ellas está un prisma, una pirámide o un cubo. El cubo es un poliedro. Nos vemos a la próxima y vamos a seguir conociendo un poquito más de nuestras figuras y cuerpos geométricos. Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Cuídense.